Aquí le decimos a las empresas mineras que informen, señores, ¿tienen el seguro de lucro cesante que cubre los sueldos o no? Para que la familia esté tranquila. Gabriel, buenos días. Estamos listos para poder conversar con la población y sobre todo hay un tema fundamental. Estamos viendo cómo hay que empresas mineras están cerrando actividades, suspendiendo actividades, operaciones mineras que cierran sus puertas. Y ante ella la incertidumbre de los familiares o del propio trabajador es que si existe alguna póliza que asegure sus sueldos, debido a que son situaciones completamente externas a ellos, Gabriel. Sí, Pedro, permíteme, por favor, ayer en una entrevista o en una llamada telefónica que tuviste, un usuario oyente de Exitosa preguntó algo que nosotros nos disculpamos por no haber hecho el seguimiento. El 9 de abril, como bien lo recordaste, del año 2019, el presidente Vizcarra con su presidente, el Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sacó la ley 3927. Pero esa ley hasta ahora sigue siendo papel mojado en tinta. No se reglamenta. ¿Qué decía en concreto, en chiquito, qué decía? Decía, señores de la ONP, ustedes tienen que conciliar, desistirse o transigir con sus denunciantes, o sea, los prospectos ajubilados, para que esta acción ante el Poder Judicial se allane, se concilie. Hasta ahora no hay nada, no hay un pronunciamiento en cuanto a reglamentación. Así que vamos a hacer seguimiento, el señor no debe estar escuchando. Nos comprometemos a insistir ya al nuevo gobierno que haga esto. Es sencillo, pero hay que tener en cuenta algo, Pedro. En el presupuesto del año, de este año que se aprobó, perdón, del 22, que se aprobó el 21, ya está considerado, por si acaso, algunas partidas presupuestales de usuarios que ya siendo jubilados de la ONP le han ganado al Estado y la ONP no podía pagar. Ya se les dio el presupuesto. Segundo, Pedro, recordar que el 31 dentro de tres días se vence el plazo para que los trabajadores puedan retirar su CTS, su compensación por tiempo de servicio. Hay cerca de 13 mil millones de soles y esto ha servido para que los usuarios financieros puedan depositar y comparar en el mercado quién le da mejor rentabilidad. Y en efecto, hay empresas mineras como Buenaventura, en Uchuchacua, como Antamina, que tuvo una pared de sección temporal, un incendio en Apumayo, en Ayacucho, también en Breapán, Pancerro Lindo, Inca y últimamente en Las Bambas. Pero hay que preguntarle a los CIOs, como dicen a los directores ejecutivos de estas empresas, ¿por qué no le informan a sus trabajadores que el sueldo que van a dejar de percibir por haber interrumpido sus negocios están cubiertos por una póliza de seguros que se llama lucro de sante? Porque hay, Pedro, 8 mil trabajadores. Solamente en Apurigma, por Las Bambas, hay 75 mil familias. Entonces, aquí le decimos a las empresas mineras que informen, señores, ¿tienen el seguro de lucro de sante que cubre los sueldos o no? Para que la familia esté tranquila, porque la esposa le dice, oye, has paralizado y ¿quién trae a fin de mes la plata? Existe un seguro que cubre justamente esos gastos fijos, que se denomina lucro de sante contingente o lucro de sante directo. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía. Gabriel, pero yo conversé con el dirigente de los trabajadores mineros en el caso de MMG Las Bambas, en la que, por ejemplo, me daba a conocer de que la empresa estaba tomando la decisión de mandarlos de vacaciones. Estaba suspendiendo el contrato y mandándolos de vacaciones hasta que se pueda resolver la situación que estaba pasando en esos momentos. Pero la preocupación era que lo mandaba de vacaciones sin saber si van a regresar otra vez o cuándo estarían regresando. ¿Cómo aplicaría ese lucro de sante bajo esas condiciones? Con mi primera pregunta, Gabriel, para luego ir con la llamada telefónica del público. Correcto. Las vacaciones, si son truncas, hay que cumplirlas. ¿No es cierto? Porque si uno tiene vacaciones pendientes, uno cumple sus vacaciones, pero te las tienen que pagar. ¿Ya? Entonces, si ocurre la paralización, como está dándose ahorita, vuelve al trabajo y no puede, entonces tiene que decirle, señora, usted que escucha a su esposo, reclámale si tu mina, tu empleador, sea de Buenaventura, de ambas de los que han paralizado, tienen el seguro de lucro sante, porque este seguro cubre los ingresos, o sea, los gastos fijos, incluso la utilidad de estos mineros. Perfecto, Gabriel. Vamos, por favor, con la comunicación telefónica del público a 251-9422. También puede marcar el 467-4499. Hola, buenos días. Un ratito. Un ratito. A ver, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Godofredo. Godofredo. ¿Tienes alguna consulta que quieras hacerle a Gabriel Bustamante en estos momentos? Doctor, buenos días. Qué gusto saludarlo. Igual manera, hermano. Sobre el Fonave, por favor. Dame tu DNI. 17-82-83-22. Correcto. 22. Sí. Muy bien. Acá vamos a ver, hay que informar, Pedro, estimado amigo, que se entra al portal de la página del Fonave y estamos en este momento colocando una clave que tiene solamente seis dígitos de DNI y ponemos consultar. Ahora, aquí la página está un poquito complicada. Muy bien. Godofredo Perales, bravo. Así es, doctor. Godofredo, acá dice que el 13 de junio del 2011 te dieron un beneficio con recursos del Fonave en Mariscal Nieto en Moquegua. ¿Es cierto? Me dieron un préstamo del Banco de Materiales, pero ya le he terminado de pagarla en junio, doctor. Muy bien. Muy bien, Godofredo. Escúchame bien, por favor. Entras al portal de Fonave y hay dos correos electrónicos. Entonces, envía ahí el documento, el medio probatorio que justifica que has honrado tu pago, que has pagado el pago, cosa que la devolución, según la ley 31173, te corresponde, hermano, sin ningún problema. Doctor, pero acá hay un problema, que el Banco de Materiales no quiere dar ningún comprobante. No, pero tú me has dicho que lo tienes. No, no, yo ya he pagado, solamente tengo los recibos que he pagado, pero no hay ningún comprobante. Entonces, haz un archivito, le tomas una foto, lo pones en un archivo y lo envías, esos documentos. Esos son medios probatorios para decirle al Fonave, mira, tú me descontaste tanto en los 80, me diste algo de dinero, ya te lo pagué, por tanto, devuélveme todo. Mándale todos los medios que tengas, hermano. Correcto, doctor, muy amable. De nada. Bien, Godofredo, gracias por la llamada telefónica. 10 con 18 minutos de la mañana. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Gabriel. Hola, hermano. Buen día. Buenos días, doctor Gabriel. Sí, hermano, hola, dime. Buenos días, doctor Gabriel. Bueno, no te escucha en estos momentos el oyente. Le rogaría que baje el volumen de la radio, el televisor que tenga junto a él, por favor. Y esa invocación le haga a toda la persona que nos están llamando en estos momentos a los números telefónicos de Exitosa. Siguiente comunicación. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Julián Flores. Julián, te dejamos rápidamente con Gabriel, Julián. Julián Flores. Ya. Estoy entrando a la consulta. Estamos al aire. Sí, dime, Julián. Soy Gabriel. Hola. 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 Julián, te escuchamos. Julián, te escuchamos. Julián, estamos al aire. Ya, quiero hacer mi consulta. ¿Qué fue esto del ofrecimiento del 350 para los de la ONP? Estamos ya en la zozobra. A ver, perdóname, Julián. A ver, perdóname, Julián, una preguntita. ¿Qué edad tienes? Siete, cinco. ¿Eres jubilado 19, 9, 90? Así es. ¿Y cómo cobras? ¿Vas al banco o te depositan en tu cuenta? Me depositan en el Banco de la Nación. ¿Ya cobraste tu sueldo más tu aguinaldo? Ya cobré del visto, cada rato he ido, no ponen nada, pues. Escúchame, desde el 22 y el 23 ya están tus 350 soles. Te corresponde como bono extraordinario a todos los jubilados 19, 9, 90. Pero como a ti te pagan en el banco, tienes que apersonarte al banco. Ah, ya, pero ayer también he pasado por el banco. No, no están, este, no, no colocan todavía en... ¿Qué banco es? ¿Qué agencia? Se me cuenta. ¿Qué banco es, Julián? ¿Qué banco es, Julián? ¿Qué agencia para denunciarlo públicamente, Julián? Claro, porque imagínese, yo le doy mi... Claro, pero Julián, Julián, ¿qué banco es? ¿Qué agencia? El Banco de la Nación. ¿Qué agencia? Eh, bueno, general, ¿no? Yo en Huánuco mayormente voy atendiéndome. De acuerdo. Bueno, Pedro, hay que invocar al Banco de la Nación de Huánuco que desde el 22 y el 23 de diciembre ha salido en el peruano la orden para que todas las agencias en el Perú le den su bono a los que son jubilados. Ojo, requisito, ser jubilado y estar en la 19, 9, 90. 350 mangos tiene que cobrar. Así es. Gracias, Julián, por la llamada telefónica de este Huánuco. 251-9422-467-4499. La línea telefónica de exitosa que además aparece en la pantalla en estos momentos para que solo pueda marcarse y nos sigue por televisión o por redes sociales. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Aló, ¿con quién hablamos? Bueno, buenos días. Yo soy Alberto desde Huancayo. Alberto, te escuchamos. Gabriel, ¿está atento para tomar tu consulta? Sí, para consultarles sobre el Fonavi, ¿no? Es de mi papá, ¿no? Dime, Alberto, el DNI. Una persona de 92 años. Sobre el Fonavi, por favor, con una consulta. ¿DNI, hermano? 20-09-41-74. Muy bien. Arnaldo Cantos Orrilla. Sí, correcto. A don Arnaldo le dieron un beneficio, estimado amigo, con recursos del Fonavi en Huancayo. ¿Tú sabes si ya pagó ese beneficio o fue muy poquitito? ¿Sabes algo? No, no, no pagó, ¿no? Pero fue poco el beneficio. Ya, está bien. Mira, te comento lo siguiente, y para todas las personas, porque se está corriendo una idea de que el que ha recibido el beneficio no le corresponde. Falso, señor. Falso. Lean la ley 31-173. Sí le corresponde. Ahora, si hay una deuda, le dieron por unas calaminas, Pedro, que tú sabes, serán 200, 300 soles, le descuentan esa deuda del monto total que viene. Pero sí le corresponde al señor Canto cobrar su Fonavi. Muy amable. Entonces, tengo que revisar bien esa ley 31-173, ¿no? Chequea, hermano. Mira, tiene dos paginitas. Entonces, léele al señor Canto el artículo 2A y lo vas a tranquilizar. Muy amable. Gracias. Gracias, Alberto. A ti por la llamada, hermano. Un fuerte abrazo. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Aló, ¿con quién hablamos? Ángel Chirinos, Casa Verde. Ángel, ¿de dónde nos llamas, Ángel? Desde Trujillo. Desde el norte peruano, la llamada es a nivel nacional. Queremos saber cuál es tu duda, tu consulta, y Gabriela inmediatamente te va a atender, Ángel. Doctor Gabriel, muy buenos días. Hola, hermano. Doctor, mi consulta es la siguiente. El bono de Yanapay, no sé si sea ese, el que se llama así, el de 210. No, no, no. Escúchame, hermano. El de 210 es el bono que ya se autorizó para pagar a los trabajadores formales, a los que estén en quinta categoría, que han cobrado septiembre, agosto y julio. Son 70 soles por tres meses, les toca 210 soles. ¿Quién se va a encargar de esto? Es Salud y el Ministerio de Trabajo. Son tres millones de trabajadores formales que ganan menos de 2.000, a ellos les toca, ante el 31 de marzo, 210 soles. Correcto. Entonces, en mi caso, yo gano un sueldo básico de 1.500 soles y con horas extras sobrepaso los 2.000 soles. ¿Me correspondería o no? Esa es la consulta. A ver, aquí dice quienes ganen hasta 2.000 soles. O sea, si a tu bolsillo entra hasta 2.000 soles, te corresponde. Si te entra más de 2.000, así dice la ley, no te corresponde. Pero, Gabriel, yo me quiero sumar a la pregunta del oyente. Si la boleta o su sueldo básico, el contrato firmado es por 1.500 soles, el bono se aplica sobre el sueldo fijo, sobre el base o sobre el total de la remuneración a fin de mes? A ver, el sueldo básico, Pedro, como sabes, tiene varios componentes. A ese básico se le agrega asignación familiar, se le agrega horas extras, se le agrega otros beneficios que le dé. ¿Y cuánto recibe? Se llama sueldo bruto, el que está abajo en la línea. Ese es el que menciona la ley, el que recibe hasta 2.000 soles. Porque hay personas que pueden ganar 100 soles, porque para efectos pensionarios le ponen el sueldo básico, chiquitito, pero reciben 3.000 soles. El espíritu de la norma es, tú recibes hasta 2.000 y te corresponde tu asignación especial de 210 soles. Perfecto. Gracias, hermano, por la llamada telefónica. Esperamos que te hayamos aclarado esa duda que tenía sobre el tema del sueldo y del bono de 210 soles. Siguiente comunicación aquí en Éxitos. Estamos en Hablemos Claro con Gabriel Bustamante en este bloque, para que pueda usted resolver todas sus dudas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Yo quiero hacer una consulta por el tema de mi padre. Él cobró Fonavi, pero quiero ver si es que le corresponde con este callejón. Dame tu DNI, el DNI de papá. 25, 5, 3, 39, 20. Muy bien, hermano. Te felicito por preocuparte, porque ese es el mensaje que dimos en Éxitos. Éxitos, nietos, hijos, tienen que preocuparse, porque el padre ya se olvidó muchas veces. A ver, Carlos Alberto Ruiz, Jean Coul, era tu padre. Es tu padre. Correcto. Él cobró, hermano, la chiquita en el grupo número 3. Así que dile que tranquilo, que sintonice Éxitos. Vamos a informar aquí que esa es verdad, Pedro. Se supone que mañana debemos entrar a impulsar lo del pleno para presionar para que se apruebe mañana de una vez por todas y vaya al Ejecutivo y se apruebe de una vez por todas la norma. Con respecto a la pregunta, estimado amigo, dile a tu padre que esté tranquilo, que sí le corresponde la segunda parte. Muchísimas gracias, hermano. Perfecto. Gabriel, me hace llegar una pregunta por interno. Sí. Hay un oyente, Carlos Prada, es un pensionista. Él quiere saber por qué no le ha tocado el bono extraordinario de 350 soles, pero además me dice que recibe el bono Yanapay. ¿La recepción del bono afecta a este bono de 350 soles? Claro, recordemos que son bonos solidarios, ¿no? Recordemos que el Estado hace un esfuerzo con el impuesto de todos los peruanos de ayudar a gente necesitada. Y si hay un bono extraordinario y la persona ha calificado para Yanapay o Yanapay, bueno, no le correspondería el otro bono porque está esperando justamente otra persona. Es un tanto injusto. Es también injusto, Pedro, que no le toque a los de la 25-30. Por ejemplo. Es solamente a los 19-90, pero así están dadas las reglas y así los tenemos que informar, que transmitir. O sea, o es una de dos, los dos no pueden ser, dos bonos no pueden ser. Sí, señor. Bien, ahí está la explicación. Vamos con la siguiente comunicación telefónica, la última de ese bloque, Gabriel, 10 con 28 minutos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Salva Palibra, Triciliano. Bueno, rápidamente la consulta que tengas con Gabriel. Este, es, mi abuelito ha aportado hace más de 10 años. Hemos llamado un formulario y nos hicieron que no estaba. Quisiera saber en qué situación se encuentra. Dame el DNI del abuelito. 30-58-08-98. Mauro Cecilio Panibra, ¿no? Sí. Ya, acá dice que la cuenta individual está en construcción, por si acaso. El empleador ha sido Cooperativa Agraria de Usuarios Cantas, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Ya, el formulario que ustedes han enviado, por si acaso, tranquilos, ya lo recibió Fonavi. Y está cruzando con el empleador para ver lo del descuento del Fonavi. ¿Qué te recomendamos? En una semanita, un 10 días más, vuélvenos a llamar. Sabes que estamos martes, jueves, sábado y domingo para informarte en directo. Ah, ya. Saludos, Ando Mauro. Bien. Gracias, Miguel. No, gracias. Pedro, permíteme, antes de terminar, hoy has estado entrevistando a una persona sobre este padrón de prestadores de servicio de transporte personal de automóvil colectivo. La persona que entrevistaste es de los empresarios. Sí. O sea, él tiene que defender su gremio, obviamente. Pero hay que preguntarle a los usuarios por qué ciertas empresas de transporte cobran un huevo de plata para transportar a las personas en un corto trecho. Hay que ver la seguridad. Hay que ver los accidentes de tránsito. Pero también hay que ver al usuario que quiere pagar una lucha, dos luquitas para unas cinco o seis cuadras y no cobrar todo lo que cobran estas personas abusivas, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que hacer, balancear la opinión. Hay que pedirle a la gente qué opinas tú de la ley que está empadronando a los colectiveros. Claro, precisamente sobre eso gira la crítica, de que en su momento se había dado esa norma para que se pueda beneficiar en tramos cortos. Pero, curiosamente, la resolución del MTC te amplía a tramos nacionales, donde precisamente se genera ahí esta polémica. Gracias, Gabriel.